Cambiamos de tema para hablar de dos hombres hispanos en Woodridge que se encuentran tras las rejas por irrumpir a la vivienda de una pareja a altas horas de la noche con la intención de atacarlos brutalmente. De acuerdo a informes, Miguel Ángel Luébano Robles, de 21 años, ingresó a la vivienda de su exesposa acompañado de Juan del Palacio, de 31 años, y posteriormente arremetieron contra la actual pareja de esta mujer utilizando desde cuchillos hasta una botella de cerveza rota. Ambos se encuentran detenidos sin derecho a fianza, mientras que sus víctimas aún continúan recuperándose de sus heridas. Pasamos ahora al caso de James Holmes, el hombre acusado de matar a una docena de personas y herir a muchos más en un cine de Aurora.